¿Qué tal cómo les va amigos de Velocidad Total? Mi nombre es Alejandro Torres y ahora vamos a hacer un video en un automóvil automático, que la mayoría de los autos ya son automáticos de cuatro cosas que no debes de hacer nunca en una caja automática porque la dañas en todos sus componentes internos además su reparación es carísima, hay que tratarlas con mucha suavidad vamos a hablar aquí en este video de las cosas que no debes de hacer en una caja automática vamos entonces a verlo bueno, punto número uno, sé que hay muchos que les gusta arrancar patinando el arranque derrapando en un automático, esto daña muchísimo cuando se hace y se pone neutral, aceleras, vamos a hacerlo ahorita revolucionas el auto y cambias a drive la caja sufre ese cambio cuando estás a altas revoluciones y golpea muy fuerte vamos a ver cómo no se debe de hacer ponemos en neutral y hacer esto el golpe que sufre la caja es muy fuerte preferible, mejor si quieres arrancar derrapando que también no es eficiente hacerlo y lo hemos hecho en otros videos pues mejor poner drive directamente con el pie izquierdo frenar de algún modo frenar el auto acelerar un poco, soltar y acelerar a fondo si tu auto es potente va a arrancar derrapando mejor se pone drive pie izquierdo el freno aceleras un poco, revolucionas, sueltas y sales rápido esta es la mejor forma de salir rápido en un automático como si sacáramos en un manual el close no es lo ideal, se lastima menos pero es preferible hacerlo a punto neutro y luego con revoluciones altas poner el drive bueno, punto número 2 en una bajada, en una pendiente jamás poner neutral si vas en drive, nunca poner neutral quizás si ahorras un poco de combustible muy poquito, un 2% menos es nada porque las revoluciones caen todas bajan a 500 revoluciones porque vas en punto neutro pero pierdes el control del auto totalmente va suelto el automóvil el automóvil siempre debe estar engranado lo hemos dicho también en muchos videos vamos a ver esto vamos ya en una pendiente en una bajada a las revoluciones que sean y a la velocidad que sean jamás hacer esto ya estamos en la pendiente ponemos neutral y nos vamos en neutral es una bajada pronunciada aunque vaya a poca velocidad es una bajada pronunciada y voy en punto neutro esto es lo que no se debe de hacer porque el automóvil va suelto totalmente es mejor traerlo en drive y esto es mejor que el automóvil vaya engranado para cualquier cosa que tengas que acelerar tengas potencia ya porque si no aceleras y vamos en punto neutro esto es lo que no es conveniente y aquí estamos hablando ya de la seguridad es conveniente mejor dejar siempre el automóvil en una pendiente en una bajada en drive y ahí ir a la velocidad que sea ya sea en carretera si vas rápido o en la ciudad en una pendiente en una bajada me he fijado también mucho esto la gente pone neutral y esto está muy mal hecho muy bien punto número 3 llegar a un semáforo que no duran mucho bueno si hay mucho tráfico pueden durar más y poner neutral mucha gente cree que se ahorra combustible ya lo dijimos es mínimo es casi nada o que la caja sufre estrés por estar en drive y con el freno puesto esto no es así en las cajas no les pasa absolutamente nada están diseñadas para eso para estar en drive obviamente sin revoluciones y estar con el freno no pasa nada también daña el estar cambiando tanto de neutral a drive en un semáforo si vas a durar mucho tiempo parado es preferible apagar el auto pero no poner neutral y luego drive el semáforo 30 segundos o 40 que dure arrancas otra vez quitas freno aceleras y no hay ningún problema último punto bien bien importante este de los más importantes pienso yo el cambiar de marcha sin que el coche esté totalmente detenido por ejemplo vas en reversa estacionándote y sin meter frenos sin que el coche se pare los engranes siguen en reversa meter drive y acelerar esto hace que entre de una manera muy brusca y si se lastiman los engranes tu caja automática te va a durar mucho menos esto es bien importante vamos a hacer ejemplificarlo sin que sea lo correcto obviamente estamos en drive vamos aquí y sin parar el coche completamente mete reversa y este golpeteo que hace para ir en la marcha para atrás o al revés vas en reversa como en este momento y meter drive se fijan como se siente ese ese golpeteo de la caja esto es lo que hay que evitar hay que cambiar de marcha cuando el automóvil esté totalmente detenido metes freno y ya que esté totalmente detenido metes drive o metes reversa los frenos son para frenar el auto mucha gente dice ay pues freno con la caja y hasta se siente bonito no se lastima mucho la caja no es para frenar entonces y menos la caja automática porque si se lastiman los engranes entonces esto es un punto bien importante detengan bien el auto frenen y ahora se hagan el cambio bueno este ha sido todo el video por el día de hoy gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video mi nombre es Alejandro Torres gracias Música 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 Gracias por ver el video.